Hoy vamos a finiquitar, comenzando el programa, el tema arbitral. Acabamos de ver otro esperpento, una mano, por lo menos a mí me pareció mano penal inmensa de Paraguay, y Roldán la miró en el VAR y conceptuó que no, ante los reclamos justificados de Chile. Estos árbitros quieren ser más importantes y más protagonistas que los jugadores, pero peor aún sus colegas, generalmente los connacionales, porque hoy en casi todas partes del mundo se opinó en contra de Pitana.